Mi nombre es Ana Manuela Segovia. Yo soy peruana, pero ya resido hace cinco años legalmente aquí. Y pues soy testigo de Jehová y con mi esposo, que es colombiano, nos vinimos a San Lorenzo por participar en una obra de enseñanza bíblica. Mi esposo y yo vivíamos en Pasto, pero nos vinimos al municipio de San Lorenzo porque como somos testigos de Jehová, nos vinimos a predicar, a hacer una obra de voluntariado. Acá llevamos una vida muy buena, muy tranquila y sobre todo que hacemos el trabajo que nos gusta en cuanto a la predicación, pero acá las oportunidades de trabajo son muy limitadas. Este es un pueblo muy alejado y también que se dedica generalmente a la agricultura. Estuvimos un tiempo sin trabajo y ya pensábamos incluso en irnos por la situación, pero gracias a Dios buscamos en Google oportunidades de trabajar así a distancia y vimos con la página de teletrabajo. Yo no sabía ni qué era teletrabajo, nunca había escuchado. Pero entonces cuando ingresé, vi la página oficial del programa y también me gustó que estaba respaldada por el Ministerio de las TIC, eso me inspiró confianza. Entonces ingresé y vi que había oportunidades de trabajo que coincidían con mi perfil. Postulé, envié mi hoja de vida y me contestaron muy rápido, me asesoraron, me explicaron en qué consistía el trabajo y en un proceso de unos días pude conseguir el trabajo. Actualmente estoy teletrabajando, ya llevo un año teletrabajando y es una empresa de Estados Unidos que presta servicios administrativos a restaurantes y hoteles. Para poder teletrabajar lo necesario es una buena conexión a internet y un computador y de pronto un celular en el que pueda mantener contacto con la empresa para la que estoy trabajando y teniendo eso uno puede estar conectado con el resto del mundo, hacer todo lo que me piden en el trabajo. Sí, definitivamente el teletrabajo llegó en un momento súper oportuno porque estábamos a punto de irnos y nos ha permitido quedarnos en este municipio, hacer lo que más me gusta que es predicar y al mismo tiempo tener buenos ingresos para poder ayudar a mi familia. Me parece una excelente iniciativa del Ministerio, hay muchas personas que tienen diversas ocupaciones y no pueden ir a una oficina, entonces el teletrabajo les ayuda demasiado a poder sostenerse y hacer lo que les gusta y también me parece excelente que el Ministerio lo apoye porque eso a uno le da confianza de que es una iniciativa seria.